qué tal amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar cómo están cómo están cómo le va pues aquí vienen queriendo saludarles para siempre mencionarles que aquí estamos leyendo sus comentarios para ver qué es lo que nos escriben ustedes y vamos a ver yo le pongo aquí a la máquina las que están pendientes de revisión aquel día sólo daba la lista verdad de los que yo saludaba pero esta vez me voy a fijar más que todo en el contenido de lo que ustedes nos escriben así es que algunos bueno han estado viendo los vídeos que hemos hecho sobre los proveedores orientales verdad de los de las máquinas así es que ahí nos preguntan precios por algunas cosas les invito a que me escriban a mi whatsapp para poder darle contacto de un asesor de ahí de proveedores orientales para los que me están escribiendo al respecto y por supuesto muchos vídeos aquí me preguntan si lo que sale se vende pues sí en este vídeo específicamente no porque de archivo lo voy a lo voy a mencionar pero así generalmente lo que sale está a la disposición vamos a ver qué más contenido tenemos aquí en los comentarios nos dice alguien aquí está bien chulo ese toro bueno está bien verdad hay de un vídeo de los antiguos algunos hablan de cuánto vale un chivo de un año aquí lo que le puedo responder al amigo es que depende de la raza no simplemente de la edad en algunos casos en otros casos sí pero aquí depende de que estemos hablando de genética pura pues ahí no tiene nada que ver la edad del animal a menos que si ustedes tengan otra información nos la pueden compartir otro me pregunta por el precio de las vaquillas otro de las novillas también en un vídeo bueno así aquí hay un comentario de ya de hace bastante tiempo pero igual está un consejo sobre que no interrumpamos cuando alguien está hablando verdad muy bien creo que ya no hacemos eso ese error pero está bien agradecemos siempre 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 en la deferencia de darnos algún consejo por cierto han visto ustedes que por ahí de vez en cuando subimos un vídeo de amigos que tienen en venta manzanas así es que algunos ya siempre preguntan preguntan a veces cuestiones del clima así es que vamos a tratar de dar información que a veces veo que piden aquí por ejemplo que digamos el clima la comunicación con la persona para saber si es disponible otros pronto en la jurisdicción muy bien vamos a tener en cuenta todo eso y de honduras y miren que de honduras queremos ver si hacemos algo no es necesariamente claro que nos gustaría ir a honduras siempre y más veces de las que hemos ido pero qué les parece si también algunos amigos de honduras nos escriben algo así nos ponemos de acuerdo y nos envían sus vídeos y los podemos publicar y ustedes me dicen de aquí de choluteca o de qué sé yo ojo jona verdad o de cualquier otro lado estoy diciendo algunos que conozco y si se pueden publicar aquí el canal se llama el salvador en el campo pero eso no quiere decir que no podamos poner ganado de honduras de nicaragua de guatemala incluso verdad si no podemos internacionalizar solamente nos ponemos de acuerdo y les indico cómo pueden mandar a sus vídeos algunos dicen que whatsapp le baja calidad sí pero aquí en la edición podemos subirle también ese no es ningún problema así es que amigos de honduras nicaragua y guatemala podemos hacer eso verdad si usted así lo desea vamos a ver qué más tenemos por acá alguien nos habla de las cabritas y ya hemos sacado vídeo de cabritas muy bien nos pregunta por el precio cuánto vale una cabrita recién parida y que de tres litros de leche si alguien tiene una respuesta sobre esto me pueden decir más o menos para saber cuánto anda el promedio vamos a ver vamos a ver hace tiempo fíjense para que vean cómo cómo estamos hacemos una pregunta en el canal si el guir o el sardo negro eran de la misma raza entre otras cosas pues aquí un amigo nos hace el comentario lo voy a leer dice no son la misma raza el sardo negro mexicano es una raza más grande y con mayor volumen de cuerpo su origen es otro su propósito es doble aptitud de leche y carne con vacas de hasta 12 litros a potrero y el guir es más lechero pero en general es más chico de tamaño se distingue la diferencia en su coloración el sardo negro es blanco con manchas negras y si oyeron que me reje un poquito es porque me pareció un poco irónico esto de que el sardo negro es blanco con manchas negras porque estamos hablando de una raza sardo negro pero si aquí ya lo especifica bien el amigo a quien le agradecemos que nos hayan hecho este comentario esto de hecho enriquece mucho y permite que ustedes ahí puedan comentar también hay comentarios sobre vídeo de el juzgamiento que hubo en la feria ganadera en santa ana hoy que en julio pasó la feria ganadera ahí les queremos agradecer a la hacienda las margaritas que nos permitió poner videos que ellos grabaron que están en su facebook y nosotros pues pedimos autorización de poderlos mostrar ya que en esta ocasión no pudimos asistir aquí está nos preguntan por una ternerita nos preguntan por números números de teléfonos y bastante nos piden números de teléfono de herramientas como expresores también miren que se están pidiendo bastante este número como me ha trazado acá tengo que que ponerme las pilas en este caso vamos a ver aquí alguien que ya pues eh hizo trato con algunos de los ganaderos con los que nosotros hemos estado trabajando nos dice que adquirió un ejemplar y que la persona le parece pues una gran persona y deseando bendiciones por supuesto y a nosotros también bueno hasta en francés nos escriben por acá muy bien bueno así ha querido interactuar con ustedes ver algunas de sus consultas algunos de sus comentarios todo eso es muy importante como lo he dicho nos enriquece bastante ya casi estamos llegando al final de este vídeo que era interactivo repito si llegó hasta aquí lo que está acá no es no como no es vídeo nuevo no le voy a decir que está disponible pero por si acaso y quieren llamar al rancho de esmeralda pues preguntar por ejemplares ya que la mayoría de estas imágenes son de ese rancho soy ricardo escobar del canal el salvador en el campo amigos hasta la próxima y